¡Se cansaron, licoma! ¿Cuántos quieren ver la canción? ¡Si me tomo una cerveza! ¡Si me tomo una cerveza! Y empiezo a recordarte A ver, una pruebita, Henry Zambrana A ver, chicas, vamos a hacer Vamos a hacer el cuento de las mujeres A ver, compadre Primero, primero las mujeres y después los varones A ver, vamos a cantar ¿Quién canta mejor en licoma? ¿Quién manda? ¡Chicas! ¡Uno, dos y tres! Si me tomo una cerveza Y empiezo a recordarte ¡Suerte! Es que me gusta como pesa Puede ser que tú y yo somos uno Más o menos las mujeres ya no están Las mujeres... A ver Hace tiempo que lo nuestro terminó Dale informaciones Quería decírtelo Ya llegó el verano, recordó muy bien Este bronceadito te quedaba de diez Todo era loco ¿Cómo podría olvidar? ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, villina, loco! ¡Re loco! ¡Hey, hey, hey, hey! Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cagüenza y empiezo a recordarte Es que me gusta como me haces con mi médica de asa, puede ser Tú y yo somos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomo un poco y empiezo a extrañarte Vamos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomo un poco y empiezo a extrañarte ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Dónde estás, juventud de licorba? Ya llegó el verano, recuerdo muy bien Esa bronceadita, te lo llevas de 10 Pero era lógico ¿Cómo podré olvidarte, chicas? Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cagüenza y empiezo a recordar Es que me gusta como me haces con tu delicadeza, puede ser Que tú y yo tomas uno para el otro No dejó de pensar, quise olvidarte Y tomé un poco y empecé a extrañarte Tomas una para el otro No dejó de pensar, quise olvidarte Y tomé un poco y empecé a extrañarte ¡Hey! 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 Si me tomo una cerveza, volví a echt a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como veces, todo de mi padeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro No dejó de pensar, quise olvidarte Y tomé un poco Y empecé a pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y empiezo a extrañarte ¡Cumbia! ¡Hey! 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 A ver las mujeres, a ver Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Infacciones en vivo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la pausa! ¿Cómo dicen las chicas de Nicoma? Si me tomo una cerveza ¡Hey!